Hola a todos y sean bienvenidos a la parte 7 Hoy siempre se me olvidan los números, si, la parte 7 de To The Moon A la luna Que mierda nos quedamos, tengo que ver el inventario Olor continuidad Descubrimos que a John, creo que se llama John, ¿no? Si, se llama John El olor de un animal muerto le hace recordar algunas cosas Así que lo que hicimos fue lo siguiente La ardilla de mierda que habíamos atropellado al principio del puto juego No quiero saber más nada de esto Secamos un poquito de olor y lo dejamos en una cajita para pasárselo a John Para que lo huela y... pura mierda A la compañía de seguros no le va a gustar nada Muy bien, ahora hay que volverse a la casa Pero si me di cuenta de algo, ahora recién, recién Eh, está, ahora está amarillo Entonces significa que John ya no está bien de, tan tan bien de salud O sea, se está muriendo el animal Así que vamos a ser lo más rápido posible Camina Me cago en la puta Ah, tenía que mantenerlo apretado, ahora super recién Me cago en la puta, en serio Oh, ey ¿Cogiste el animal muerto? Está listo Genial Ve a prepararlo, volveré enseguida Ney Estos calmantes, creo que son tuyos Ey Puedo preguntarte por qué los tomas No te lo iba a decir, pero Oh, esto es vergonzoso ¿Qué mierda tiene? Hace unos días choqué contra una pared ¿Tú chocaste con una pared así sin más? ¿Qué puedo decir? Iba perdido en mis pensamientos Y tú ya sabes Lo inten... Lo inten... ¿Qué mierda dice? Lo intensamente que pienso Me cago en la puta Hablo, hablo, hablo como de la mierda Estas pastillas son bastante fuertes, Ney Y era una pared bastante fuerte Fue una lucha digna de los dioses, diría Me cago en la puta Ney, un puto loco de mierda De todas formas Cogiste el animal, ¿verdad? Démonos prisa John se está muriendo Ney No serás adicto, ¿verdad? ¿Me estás tomando el pelo? Me moriría de sobredosis Antes de llegar a estar tan mal Creo que con eso lo afirmó, ¿no? Ya, Ney es un puto adicto a los calmantes Ok Así que cuando lleguemos al punto exacto Enviaré la señal Cuando lo haga Quiero que libere la válvula durante 3 segundos aproximadamente De acuerdo Muy bien, van a intentar que con el olor del animal Poder ir al recuerdo más Como más antiguo de John Ya era hora de que aparecieses ¿Te aseguraste De que los gérmenes estén sellados? Totalmente sellados y filtrados No es que le vaya a importar a un muerto Deberían saber que el estado de John Se deteriora rápidamente Esta podría ser su última oportunidad Sea lo que sea que hagan ahí Buena suerte Uy, se me está olvidando ahora dejar el tiempo No necesitamos suerte Ok Acto 3 Ah, ya pasé el segundo acto al tiro Iluminan con su luz a otros faros Y a mí Qué profundo lo que dijo Aunque no atendí una mierda Muy bien Entonces estoy ahora cuando era un niñito Pequeño, pequeño, pequeño No tan pequeño, pero Vamos Muy bien Eso fue rápido Ya, ahora esperemos que funcione Y pensar que esta cosita Nos está causando tantos problemas Lo único que quiero Es patearla al espacio Supongo que lo único que podemos hacer ahora Es enviar la señal y esperar Bueno ¿Preparada? Muy bien Uy, voy a clicar un poco Uy, ahí sí Algo está ocurriendo Rápido Envíala de nuevo ¿Qué está pasando? ¿Qué mierda? Doctor Algo va mal ¿Qué? Encárguese Lily Su estado se está Desestabilizando Los niveles de suministro Deben estar reconfigurados Deben ser reconfigurados ¿Qué le está pasando a este lugar? Ha sido Desestabilizado Sal de aquí ¿Qué? Sal de su memoria ahora ¿De qué estás hablando? Si el sistema no se estabiliza pronto El shock puede dañar permanentemente A quien esté aquí dentro Me estás tomando el pe... ¿Y tú? ¿Por qué no sales entonces? No puedo, Nate Si ambos salimos de este estado Todo nuestro trabajo se perderá No habrá tiempo para volver a hacer Todo lo que hemos hecho Antes de que Johnny Serás No me vengas con esta porquería Esto no es una película Y tú no eres la heroína Solo estás haciendo Una cabezota Muy bien Un imbécil Esa mierda Entonces ¿Por qué lo estás haciendo tú también? Lárgate de aquí A paseo con eso Si te vas Seguramente Me podrán de compañero A Alistair ¿Alistair? ¿Quién es? ¿Sabes Lo mal que huele? Peor que la ardilla atropellada Maldición, Nate Esto no me va a... Esto me va a pasar Por ayudarte a pasar el examen de ingreso Esto me pasa por ayudarte a pasar el examen de ingreso O sea, se conocían de antes ¿O quién? ¿Quién va a ser el primero? Doctor Creo que vamos bien Por ahora Interesante ¿Y sabes qué? Tu tarta de zanahorias Apesta Espera un segundo Eso Y en la última navidad Tu... ¿Qué mierda? Se están atacando los sentimientos Parece Oh Oh Vamos Continuemos antes De que pase otra vez Eh... ¿Sabes que realmente no quería... Ya sabes Llamarte estúpida, ¿verdad? Tú sabes Que yo sí quería, ¿verdad? Muy bien ¿Y la pelota la puedo recoger? Que sea lo que Dios quiera Mierda Mierdame Hijo de puta Tenía que ir para allá Ah, no, no podía Ok Ah, llegamos al recuerdo Cuando era un pequeñito Niñito precoz Guau No puedo creerme Que eso funcionara Así que lo logramos Pero Ahora no sé Si va a gustarme Lo que haya en este lugar ¿A qué te refieres? Parece bastante tranquilo Neil ¿No notaste algo extraño En el cuarto de Johnny? ¿Eh? ¿Qué? Había algo extraño ahí ¿No te fijaste? Este... Supongo que no Que había mierda Que había Olvídalo Espero estar equivocada Que mierda Yo tampoco me di cuenta Muy bien Vamos a revisar Por acá Por acá Por algo ya Nada acá Ok ¿Y qué mierda ahora? Guau Eso fue fabuloso Eso suena fabuloso ¿A que sí, verdad? Deberías llevarlos Allí algún día Ah Creo que ya sé Lo que pasa Muy bien Voy a revisar Toda la puta calle Y acá tenemos El pequeñito John Cielos La superposición temporal Se está yendo De las manos Mira cuántos De él hay ahí Parece un zoológico Acá tenemos Otro John Ah Pero sí podemos verlo Ven acá Mierda Acá Al parecer Que la bola Se mueve por sí sola Y él la persigue A la mierda No voy a seguir persiguiéndolo Aquí está la ardillita Todo gracias Al sacrificio De este pequeño amigo Eso espero No es nada más ¿No? Ok Es algo extraño Porque no me he encontrado Ni con el memento Ni con los recuerdos Y supone que eso Es para viajar Oh cielos Mira la hora Mejor me voy yendo La tienda cierra Temprano hoy Vale Cuídate Marta Saluda a los niños De mi parte Lo haré Hasta mañana Bueno Este es el final Del camino Y decías Que Olvida eso Tal vez me Me haya equivocado Después de todo O sea Este lugar Es tan pacífico Lo único que existe En este recuerdo Es que podría ser Tal Que podría ser tal cosa Es Mierda Claro Tenemos que volver Ya Espera ¿Qué pasa ahora? Cállate y corre ¿Qué mierda pasa? Ahora 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 Realmente estoy Estoy como ¿Qué mierda va a pasar? Ya sé Ah Ya entendí Sí Era lo que Me temía Lo sabía Lo sabía Lo presentí Presentí ese momento Me cago en la puta Atropellaron al pequeño John Me cago en la puta No lo entiendo ¿Cómo puede ser Que estemos viendo esto Si él nunca lo vio? Estaba inconsciente Aún así Me sorprende Que sobreviviese En realidad No lo hizo Espera Espérate Espérate ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? ¿Qué? ¿Qué mierda? ¿En serio? ¿Qué mierda? ¿Eh? ¿Qué? ¿No lo viste, Nate? Johnny dormía En una litera ¡Joy! ¿Joy? ¿Me escuchas? ¡Me cago en la puta! ¡Tenía un hermano! Johnny tenía un puto hermano Llamado Joy O sea La mamá lo llamaba por ¡Me cago en la puta! ¡En serio! Ahora Ahora todo me se ¡Pfff! ¡Me cago! ¡Pfff! ¡Oh! La puta madre El juego está totalmente Interesante ¿Joy? ¿Has atropellado Has atropellado A Joy, mamá? ¿Por qué Lo has atropellado? ¡Joy! ¡Despierta, Joy! ¡Despierta! Por eso Johnny tenía ese Ese como recuerdo del olor Era por su hermano Joy Incluso Aunque eran niños Perder el hermano gemelo Ni pensar en cómo se sentiría la madre Al menos Johnny Tuvo los inhibidores Para borrarle los recuerdos Por eso Por eso le dieron pastillas o algo a Johnny Para que no se acordara de este momento Porque lo debe haber traumado de por vida No es como si recordara Mucho Recuerdos vagamente desconectados No borrados En algún lugar Las secuelas de estos recuerdos Probablemente Perduran Oh, me cago en la puta ¿Qué hay de su madre? No creo Que tomase inhibidores Parece que se quedó trastornada Como poco No creo que llamara A Johnny Joy A modo de apodo Pero entonces Si toma a Johnny por Joy ¿Qué hay de Johnny? No me gusta este sitio Vámonos Me cago en la puta Nota Joy recibido Parece que Este no ha sido El único recuerdo Desenlazado Qué raro Ya nos está poniendo Una barrera No lo No lo gafes Me cago en la puta O sea Eran hermanos Creo que ya sé Cómo va a terminar esto Tío Deberían leer esta serie Joy Es el hermano Joy Lo digo en serio Es súper buena Ya he leído Tres libros seguidos ¿Cómo se llama? Animorfos Se trata de un grupo De chicos Que se transforman En animales Y combaten Contra Sanguijuelas Contro la mentes Me No me gustan Esas cosas De alienígenas ¿Por qué no? Es genial En vez de ir a la escuela A aburrirse Se transforman en tigre Y atacan a los alienígenas Malvados Van haciendo Y luego Cogen Láser Como coger Láser Cogen Ah O coger A la mierda Y van Piu 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 Para Jeje Ya verás Johnny Algún día Seré un escritor Famoso Voy a escribir La mejor historia Del barrio Y todos los niños Tendrán mi libro Gratis Voy a hacernos ricos Y compraré A ti y a mamá Casas grandes ¿Cómo te harías rico Si piensas Dar los libros gratis? Gratis a los niños A los padres Tendrán que pagar Claro Claro Seguro que los padres Se morirán Por darte mi dinero ¿Qué? ¿Aún sigues enfadado Por lo del otro día? Vamos Yo no me perdí Primero el tren Sin trampas Ni nada Yo no pedí Primero el tren Sin trampas Ni nada Ah ya Pelé Fue una discusión Por juguetes ¿Ya? ¿Qué hiciste Con tu premio? Lo regalé ¿A un vagabundo? Mira No se trata Solo de ese día ¿Sabes Que siempre Has sido El favorito El favorito De ma? Ey Eso no es verdad ¿Recuerdas La última navidad? Y semana santa Y la vez Que fuimos A pescar Y De acuerdo ¿Sabes qué? Te puedes quedar Con mi tren Si quieres ¿En serio? Claro O sea Según tú Ella me comprará otro ¿Verdad? Escucha Johnny ¿Qué importa Quien sea el dueño? Todo lo que es mío Es tuyo también O sea Los dos jugamos con él ¿Verdad? Sí Claro Venga Eres mi hermano gemelo Johnny Eres como una parte de mí Ey Vamos a molestar A los vecinos Espera ¿Con esta lluvia? Claro Con esa lluvia Vamos Oh Qué triste La puta historia De mierda O sea Johnny Leía Animorphos Por el hermano Por eso le empezó A gustar ese libro Por amor a su hermano Me cago en la puta En serio Mi nivel de Llorar Está cuando Algo supera A la muerte de Mufasa Del Rey León Esto está llegando A este momento Si pasa este momento Voy a estar llorando Como una Puta niña Me cago en la puta No tiene suficientes Enlaces de recuerdos ¿Cómo? ¿Me falta otro? Ahí está No sé por qué me salió Esa mierda Bonita feria ¿Eh? ¿Echamos una ojeada? ¿Qué tal si yo Echo una ojeada Y tú te quedas Quietecito aquí? ¿Qué tal si seguimos Charlando en forma De preguntas Durante la próxima hora? Deja de parlotear Y vamos Oh Lo has echado A perder Muy bien Estoy en una feria Frutas Frutas Frescas Lleven la fruta Mijita Lleven la fruta Manzana Naranja Y tomate Lo tenemos Todo Espera un segundo Los tomates No son frutas Eh Si que lo son Son los ovarios De las plantas Y contienen Semillas Eso es lo que es Una fruta Pero en serio Tomates Nosotros nunca Nos referimos a ellos Como frutas Nosotros ¿Quién? Resulta Que me gusta cocinar En grupos ¿Ok? Algunos No los tomamos Muy en serio No los tomamos Muy en serio Eh Igual que la palta La palta también Una fruta Por si no sabían Una fruta ¿Verdad? Si Una fruta O una verdura Hoy me confundí Si Una fruta Una fruta Pero No quiero ese estúpido Juguete Quiero el tren Es el único tren Que queda ¿Quieres cambiar tu premio Por un oso de peluche? No Solo quiero el tren Ya ya John No montes una escena Joey lo ganó Justamente ¿O no? Pero yo también Lo gané Elf El solo Fue el primero Jeje No te preocupes Te dejaré jugar con él ¿Ves lo bueno Que es tu hermano Johnny? Venga Renacuajos No bloqueen Es puesto Muévanse Vamos Veamos Que hay por ahí No soy un renacuajo ¿Sabes qué? Voy a empezar A llamarte Renacuaja Desde ahora No te No te tires Faroles Ey Eso es un Aplastatopos ¿Aplastatopos? Aplastatopos Agarras un mazo Y Le atinas A los topos Eso no es maltrato animal Son topos de mentira Cabeza de chorlito Es como la gente Se desahogaba antes De que los videojuegos De tiros Se inventaran Él sabe Que primitivo Si Es bastante cutre ¿Dónde has leído Sobre esto? Mi abuelo Era un fan ¿Quieres jugar? ¿Quieres jugar? Golpea todo lo que se mene En la cabeza Y ganas Si 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 ¿Eh? Vamos a jugar Usar ratón Usar teclado Y mando Usar ratón Obviamente Recomendado O sea Si está recomendado Ya mierda Voy a hacer el puto pro De este puto juego Me cago en la puta Uy 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 Tengo unos reflejos De aquellos O sea Yo puedo ser un chico gato Totalmente Uy 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 Ya Ok Ok Acá Acá Me cago en la puta Parece más rápido Están más inteligentes ahora ¿Cuánto gané? Se terminó el tiempo Vamos a ver En un total De 46 blancos Has golpeado 45 Y has aceptado 43 golpes Soy el puto amo Soy el puto Fucking amo Cabrón como ninguno Cabrón como ninguno Muy bien O sea Solamente Golpeé dos veces de más Es un total De 100% De aciertos Me cago en la puta Es un Es tu nuevo récord Y gané un recuerdo ¿Qué más puedo pedir? ¿Qué más puedo pedir? Ah sí Una maravillosa fortuna Te espera Este tal vez Se convierte en un abogado Y este un En Un médico Realmente no Porque uno de ellos Se va a convertir en nada Porque fallecerá Oh cielos Vamos Os comparé algo Los dos Ey Y mi propina Ok Vamos a Me cago en la puta No puedo mover bien Oh La rueda La rueda de la fortuna Siempre he tenido miedo A esa rueda de niño No he podido subir bien A eso Lo que pasa es que cuando era niño Iba a ir a Subir más a rueda Y justo salió en las noticias En la tele Que un niño se había subido Y que la silla Donde Se mueve La 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 rueda de la fortuna Se le cayó Y se murió Y todavía me quedo pegado Que me quedo traumado De por vida Requiere tres barras De enlace de recuerdos Para proceder Tres barras De enlace de recuerdos Acá voy a estar Un tiempo Un tiempo muy largo Ah 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 Voy a ver acá De ninguna manera No voy a hablar con ella Bien o mal Saldría perdiendo De todas formas Que habla con ella Mierda No 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 Hijo de puta A ver A ver Parece que las frutas Me faltó algo en las frutas Me cago en la puta Donde mierda voy Tres barras de recuerdos Y solamente tengo dos Pero donde consigo la otra Y si hablo con el ¿Quieres jugar? Parece que no hay más enlace De recuerdos en esto No Oh Acá falta uno Porque no me dejan hablar Con lo otro ya Me cago en la puta En serio De donde mierda voy Acá Acérquense y observen La noria más pequeña Del mundo ¿Podemos subirnos? Claro que no Pero ¿Siquiera funciona? Claro que no Parece que alguien Simplemente Le ha apagado Algunas sillas A un molino de agua No sé si es verdad Ni me interesa Por fin Mierda Por fin Ya tengo Las tres Siento haciendo un asadito Y acá Muy bien Acá hay algo importante Obviamente Y Voy a revisar Antes que nada Todo Ah ya ya No hay nada más Nada más Nada más No te entiendo No te entiendo Joy ¿Cómo puedes Aguantar ese sabor? Son tan agrias Y asquerosas Querías Querrás decir Agras y sabrosas Ah y asombrosas La misma mierda Pruébalas Nah Ni siquiera Quiero probar Aceitunas Al natural ¿Qué mierda? Deberías probar Al menos una Johnny ¿Quién sabe? Tal vez te gusten Eso Nah Ya estoy ¿Puedo irme a jugar? ¿A jugar? Ok Pero solo en la feria Ni un centímetro Más lejos Deja esa bolsa Te la guardo Te la guardo ¿Qué mierda? ¿Por qué estoy hablando tan mal? No Es mía La gané Hijo de puta Nota Aceituna En salmuera Recibido O sea Todo lo que a él le gustaba Le gustaba leer Lo que le gustaba comer Era por su hermano Aceituna En salmuera La favorita de Joy Animorphos Digo el favorito de Joy En su infancia Me cago en la puta En serio Voy a guardar Acá ¿Guardé? Sí Sí, Perilí Muy bien Y ¿Qué mierda más tengo que hacer acá? Muy bien Al hijo de puta le dice No te vayas tan lejos De la feria Lo primero que hace Menuda forma De hacerle caso a mamá ¿Eh? ¿Qué mierda? Hijo de puta De una puta Un puto gato Guau Listo Ahí lo tenemos Guau Bien, ok Así que salió del camino Y encontró un lugar Guau Pero seamos honestos También podría haber sido Devorado por una manada De tigres Los tigres No van en manadas Idiota Era solo una manera De hablar ¿Sabes? Cuando era niño Mi abuelo Me llevaba a ver Las estrellas Todos los días ¿Sí? Había una colina Fuera de la ciudad Donde nos instalábamos La misma Cada año Mirábamos las estrellas Hasta el amanecer Bueno Yo lo hacía Por lo general Él simplemente Llevaba el telescopio Para mí Claro El asunto era Que mamá No quería Que me quedase Hasta tan tarde El abuelo Siempre le decía Que nos íbamos A acampar Y escondía El telescopio En el coche Eso estaba muy bien Pero cuando volvíamos Por la mañana Tenía que hacer Como si hubiese dormido Así que en resumen Esa es la historia De cómo comenzó Mi adicción A la cafeína Me cago en la puta Eres terrible Lo sé Es una pena De verdad Me cago en la puta O sea Con eso Creo que tengo Una conclusión Todos esos Bellos recuerdos Perdidos Sin poder Ser encontrados Y quién sabe Cuántos más así Bueno Como sueles decir Simplemente Disfruta el momento ¿Verdad? Ajá Oh mierda Te dije que había Manadas de tigres Por ahí Y viene un Sujeto A pedirle caramelos No creo que sea Sí Mierda Era ¿Cómo se llama? River Oh mierda Se me está poniendo Mucho más interesante Hola Espera No te vayas Soy Johnny ¿Cómo te llamas? Estás en mi sitio Tu sitio Oh Lo siento No quería Ocupar este sitio Solo para mí ¿Quieres que nos sentemos juntos? ¿Estás aquí Para ver las estrellas? Sí ¿Y tú? O sea Obviamente El tipo está viendo La puta estrella Se conocieron de niños Y él no se acordaba Por eso él decía Que había algo en ella Que le gustaba Era porque se habían conocido De niños Me cago en la puta En serio Nix Dice cagar el brazo Ok Animación modeón Míralas Ya La miro La estoy mirando ¿Te has fijado alguna vez En cuántas luces Hay en el cielo? Sí Oh Eh Yo también Dijiste Que era tu sitio ¿Verdad? Solo durante la feria ¿No te gustan Las muchedumbres? A mí tampoco ¿Sabes? Aún no me has dicho tu nombre No te lo voy a decir Todos se burlan de él En la escuela ¿Por qué? Dicen que le dan ganas De ir al baño Ay Ok Está bien Bueno No crea No creo que sea peor Que John O sea En todos los lugares Del mundo Prácticamente Todo el mundo Me llama John Incluso en la India Seguramente ¿Y eso qué tiene de malo? ¿Mmm? ¿Qué hay de malo En tener un nombre Que tengan todos? Bueno Es aburrido Supongo Es decir Si todos lo tienen ¿Cuál es la? Entonces ¿Cuál es la gracia? No me molestaría Solo por una vez Tener el mismo nombre Que tienen todos Es como Esas luces en el cielo Me cago en la puta Esto se está poniendo muy Noltálgico Todos aparecen iguales Desde aquí Pero Eso no No las hace Menos hermosas Eh Supongo que tienes razón ¿Qué crees Que serán esas estrellas De ahí arriba? Mi papá dijo Que eran bolas gigantes De gas ardiente Oh Seguro que se lo ha inventado ¿Por qué me iba a mentir? Porque Ya sabes Es lo que hacen los adultos Se inventan cosas Papá Noel El conejo de pascua Canguros Canguros existen mierda Ese tipo de cosas Yo creí en papá Noel Hasta como los 13 años Ya Ok Mi infancia fue Así de dura ¿Alguna vez Has hecho un conejo de estrellas? ¿Como una constelación? Si Eh Otras cosas si Pero nunca he probado Un conejo ¿Quieres hacer uno? Claro Haremos la mejor constelación Del mundo Veamos ¿Quién hace una primero? Ah Tengo que hacer la puta constelación ¿En serio? Ok Comenzamos A la cuenta de tres Tres Dos Uno Y con La veo ¿Eh? ¿Dónde? En el cielo ¿Pero en qué parte del cielo? Piensa en grande Eh Creo que este es puto ojo Eh Más grande que todas las demás Ah En la luna No lo sé No lo sé Espera un segundo Espera un segundo La veo Dime qué ves Ahí, ¿verdad? Ahí están las orejas y la cabeza ¿Qué más? Y ahí Ahí están las patas Sí ¿Qué más? Y Y la luna La luna Es una gran Pancita redonda Ah, ya la vi Acá está la puta oreja Las patitas Y A la puta madre Uy La tiné O sea Es lo siguiente A ver, a ver, a ver ¿Y qué crees que son realmente? Las estrellas Digo Esto Nunca se lo ha dicho a nadie Pero Simplemente He creído que eran faros Miles de faros Pegados el otro Al otro lado del cielo Guau Entonces debe estar Todo muy animado allí arriba No, no lo está Pueden ver los otros faros desde ahí Y quieren hablar con ellos Pero no puede Porque están demasiado lejos de ellos Como para oír lo que dicen Lo único que pueden hacer Es iluminar desde lejos Así ¿Qué es eso lo que hacen? Iluminan con su luz Hacia los otros faros Y hacia mí ¿Por qué a ti? Porque algún día Voy a ser amiga De uno de ellos Ahí está la historia Me cago en la puta Todo tenía algo Algo que era en la historia El puto juego Esa bolsa ¿Qué tiene adentro? Oh Es el premio que gané En el aplastatopos ¿Alguna vez Has jugado? Lo he intentado Pero soy muy torpe ¿Qué ganaste? Gané un Algo No sé ni siquiera Qué es Me cago en la puta En serio Es una especie de pato Castor raro Me cago en la Oh Me cago en la puta madre O sea John le había regalado El horn ¿Puedo verlo? Tiene un aspecto muy raro Ojalá pudiera ganar uno ¿Johnny? Oh Esas mamás gritando Toma ¿Sabes qué es? Quédatelo Es tuyo ¿Sabes qué? Quédatelo Es tuyo ¿Mío? Claro Puedo conseguirme otro No me gusta alardear Pero soy el mejor En este juego ¿Vendrás al año que viene? Sí ¿Y tú? Sí ¿Mismo lugar? ¿A la misma hora? Sí ¿Y si te olvidas O te pierdes? Entonces podemos Recontrarnos en la luna Tonta Oh Era por eso Que quería ir a la luna Para volver a estar con River Justo En el ombligo del conejo ¿Johnny? Ya voy ¿Dónde voy? ¿Hay qué? Oh vaya Me dejaba mi pelota De malabares en la bolsa Dijiste que eras torpe ¿Verdad? Tal vez te ayude Me cago en la puta En serio Si algún día se pierden Espera ¿Eso quiere decir? No me digas Lo que Lo que No me digas Que no lo veías venir Y yo aquí pensando Que iba a ser una historia Inspirada en los sueños De la niñez Tendría que haber sido Que una mujer Vendría Y lo convertiría En una Cursilada Supongo que ahora Ya sabemos Lo que tenemos que hacer Para enviarla a la luna Espera ¿No vas a hacerlo De verdad? ¿O sí? Es nuestro trabajo Neil Es para Que nos Es para lo que Nos contrataron Maldición Eva Espera Eva Te cago en la puta En serio Llevo como 50 minutos De juego ya Sé que estás aquí Luna ha recibido Muy bien Puedo guardar Y guardo acá Guardé Así Muy bien Y lo vamos a dejar Hasta acá Realmente Esta fue la parte más Buena del juego Para mí John Había conocido a Riverante Él le regaló El osito El ornitorrinco De peluche Quería ir a la luna Para encontrarse con ella Pero Después del accidente Que tuvo Con un hermano gemelo Que no tenía ni idea Que existía Que por eso le decían Joy Que era Joy Le dieron pastillas O inhibidores Algo Y entonces Él perdió Todos sus recuerdos Entonces para él Encontrarse con River De nuevo Era como la primera vez Pero para River Ya se habían visto antes Me cago en la puta En serio O sea Esto está como Muy bien Esto fue La parte 7 De Tudemun A la luna Creo que la próxima parte Definitivamente Va a ser la última O sea No hay más Que Seth Ya se está viendo Cómo va a ir a la luna Si te gustó el video Dame like Y compártelo Con tus amigos Suscríbete Si no te has suscrito Todavía Y recuerden Mañana Mogeco Castle La parte 7 Muy bien Esto Esto todo Ahora Lo veremos En la siguiente edición Ah Y dame like En la página de Facebook No te olvides de eso No te olvides Muy bien Se cuidan gente Bye Me cago en la puta No te olvides de eso No te olvides de eso